El Cristo de las Galeras se ha vuelto blanco del vandalismo y es que en sus muros y estructura muestra el paso de decenas de malvivientes que lo han grafiteado, además de robar el cableado eléctrico, las protecciones de las ventanas y puertas y la cortina metálica del estanquillo. Tenemos como una semana o 15 días más o menos que se llevaron las ventanas, una cortina que estaba ahí en el snack que iba a ser el café o estanquillo también desapareció, los accesorios de los baños, la bomba del agua, quizás hasta los tinacos que dejaron enterrados para abastecer de agua al Cristo lo necesario también fueron quitados. Los vecinos del sector han visto como en 12 años desde que inició el proyecto y hasta la fecha este ha ido en decadencia y aunque se han invertido recursos para reparar una y otra vez los daños por parte de las autoridades y la iglesia, este regresa a las condiciones deplorables por el maltrato de los visitantes. Hay mucha gente muy vandálica que no podemos decir fue fulano, fue sultano y pues no se puede dar nombres, ¿me entiendes? La gente no respeta, mientras no haya una persona que cuide allí. Por lo que piden más vigilancia y de forma permanente. Pues que la autoridad venga más seguido, una guardia, yo fui a finanzas precisamente cuando terminaron la obra a pedir la llave y no me la quisieron entregar, que no la tenían ellos, entonces le dije yo pongan una vigilancia, que una persona que vigile allí o policías, no sé, y mientras no haya altos manos que pongan en orden no va a haber nada. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.